México, 1985, fines de ese año, ¿cierto? Y que algunos dicen repercusión de lo que ocurrió en marzo también del 85. Un terremoto de 8.1 devastó a toda esa ciudad. Y sin embargo, ahí mismo se vivió el siguiente milagro. Atención. Primero, ahora es cuando van a sacar al primero de los bebés después de que ha sido revisado por los pediatras. Y aquí irá directamente a un centro de recuperación. Un bebé recién nacido es lo que están sacando en esa cuna. ¿Y? Perdón, otro dato. Eso es una semana después del terremoto. ¡No! Siete días más tarde. Con una cantidad de muertos que hasta el día de hoy se dice en realidad no hay una cifra exacta porque entre los desaparecidos que nunca se encontraron... Claro, claro. Olvídate. De la casa política y también. De todas maneras, es una cosa horrorosa. La verdad es que fueron varios los bebés y los que llamaron más la atención a escala mundial fueron tres. Hoy día les quiero hablar particularmente de dos. Lo que estamos viendo es el primero, de una niñita. Déjame contarles qué había pasado. En Ciudad de México, obviamente, está el Hospital de Juárez. Se deja caer este terremoto feroz que, como vimos, siendo que es un país muy sísmico, México, al igual que nosotros, sus formas, excelente maestra, sobre arena prácticamente construido, sus construcciones, que no son muy apegadas, digamos, a las leyes, obviamente, arquitectónicas, además que su terreno es distinto. Un 8.1 es mucho más que un 8.1 en Chile. Esto fue tremendamente devastador. Pues bien, estamos en el sector de nanotología, donde están los bebés. ¿Qué hay acá? Hay enfermeras, hay bebés recién nacidos. Ninguno tiene más de cuatro días, porque luego algunos con un poco de problema. Ahí se los pasan a sus madres, se llevan a su casa. Y mamás y papás esperando que se pasaban el día entero ahí, esperando que les dieran el alta para poder llevarse a su hijo, o que habían nacido hace unas poquitas horas y están esperando que les dieran el certificado para poder salir del centro hospitalario. Que atroz el contexto. A ver, tengo que decirlo. Obviamente, el edificio se desplomó hasta sus últimos subterráneos. Por supuesto, murieron todos. Excepto este pequeño grupo de bebés, fíjate. Que solo fueron rescatados una semana después. Eso es increíble. O sea, a ver, estamos hablando donde ellos quizás, hasta incluso no hubieran sobrevivido, de no ser por los familiares que insistieron, hasta las últimas consecuencias que se iban buscando. Cuando la gente, los rescatistas, le decían, escúchame, estamos buscando en estos momentos gente por toda la ciudad. Ya buscamos en el hospital. Y el sector que queda por revisar es donde están los bebés. Van siete días. No podemos gastar energía acá. No, era imposible. Porque cómo van a vivir. Sin comer, imagínate. Sin comer. El panorama era... Recién nacidos. Es calor. O sea, es el momento más frágil del ser humano. Un poco oxígeno. No tiene idea de nada. Polmo subvención. O sea, todo. Esto está terrible. Todo. Esa es la frugilidad máxima llevada a la escala humana. Y sin embargo, la insistencia, siguen buscando, y de repente encuentran a un bebé, otro, otro y otro. Y tengo entendido también, Salfa, que ahí ellos querían ya empezar a parar las labores de búsqueda, y esto dio una tremenda esperanza para seguir adelante. De todas maneras. Ya no encontraban más a nadie. Toda la razón, porque eran miles las personas que ya habían encontrado, fallecían, y como estaba el hospital de Juárez, la verdad es que no ofrecía nada alentador. Perdóname, ¿están los bebés en esta zona del hospital que se había caído? Sí. ¿Solo los bebés? ¿No hay un adulto que estaba con ellos, resguardando que estuvieran bien? Sí. Enfermeras y madres. No, pero posteriormente al terremoto. O sea, durante una semana están atrapados. ¿Están los bebés solos o hay algunas otras personas, adultos, que puedan... Ah, como quitándolos. ...cada, supervivientes del mismo terremoto, que puedan estarle prestando algún servicio, porque una semana de puros niños es bastante difícil de creer. Sí, no se sabe, pero lo que te puedo decir, y me gustaría mucho andar en los detalles, sí, sacaron muchas madres y muchas enfermeras muertas, que estaban con su hijo esperando que nacieran. O sea, pero sin embargo, estos bebés lograron sobrevivir. Eso, a ver, esto lo catalogó imposible. Mira, esa imagen que veíamos al comienzo, que es el primero de estos bebés que les estoy relatando, que lograron rescatar, es Yasmín Arias. Es una niñita, a la primera que sacan, con sus pulmones rebosantes, dando su primer llanto de auxilio, de bienvenida al mundo. ¿Qué emoción? Y que no tenía nada, ojo, cuando digo no tenía nada, también solo tenía un poquito de polvo, producto de los cómodos, no tenía el rasguño, no tenía un huesito quebrado, con todo lo frágil que era la condición. ¿Sabís que estaba pensando que la vida es tan potente, me acordé de un hecho muy impactante, que está de hecho en internet, de una mujer que en un campo de concentración tuvo una guagua, y la guagua durante todo el tiempo que estuvo en el campo de concentración no lloró nunca, 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 para no llamar la atención. Y solamente cuando la liberaron, dio su primer llanto, el famoso primer llanto. ¿Y por qué digo esto? Porque de alguna forma, yo creo que las guaguas, uno quizás no lo entiende, pero de verdad, bueno, tú eres papá, Juan Andrés, y de verdad el instinto de las guaguas es tan milagroso, tan maravilloso ahí, y de verdad, yo creo que las guaguas tienen un instinto vital que uno no lo logra percibir. Es impresionante. Sí, es casi la vida hablando a través de ellos. Claro, es la vida hablando a través de ellos. O sea, son ellos un milagro en sí mismos. Culturalmente, pero... Es una cosa muy potente. Entonces, en ese sentido, yo creo que también hay una cosa que, tampoco se trata con esto, pero de verdad, uno la cantidad de casos que ve horrorosos de guaguas que han logrado sobrevivir situaciones dramátiquísimas... Y desde la muerte, ¿ah? Y desde la muerte, exactamente. Están muertos un par de minutos y vuelven a la vida. Entonces, yo creo que tiene que ver con esa fuerza vital que tiene el milagro de la vida, en definitiva. Ahora, yo les decía que la primera niñita que sacaban a Yasmin Arias, pues bien, escuchémosla a ella, ya grande, con los años encima, donde ella relata, digamos, qué significa para ella que fue criada por su tía porque sus padres estaban ahí, murieron en el terremoto. Más, ella no. Así nos lo cuenta Yasmin Arias con el paso del tiempo, mira. Yo nací el 18 de septiembre del 85. Mi papá me quería sacar ese día del hospital, pero el doctor, pues, dijo que no, que al otro día, que qué podía pasar. Y, pues, el 19 tembló y estuve bajo los escombros. No encontramos, no encontramos en el cuerpo de mamá la única que sobreviví, fue, fui yo. No tuve daños, nada, ni secuelas, no me pasó nada, nada más estaba llena de polvo. Es que, ¿eh? Increíble. Increíble. Que Yasmin esté viva para contar esto. Ahora, estamos hablando de una superviviente, como decía, de un día de vida tenía en la Sol 18. Esto ocurrió el terremoto el día 19, donde lo que se contabilizó está en la Ciro Oficial, que es negrísima, porque en realidad eso es mucho más grande, de 4.000 muertos y 5.000 desaparecidos, imagínate. O sea, es una devastación absoluta lo que ocurrió con este terremoto en la capital federal, ¿cierto? Qué emocionante es, Alfa. No, sí, tremendo. Qué impactante ponerte en el lugar de estas personas, porque, por un lado, yo creo que te sentís como una privilegiada de la vida, de haber podido sobrevivir en una circunstancia así, pero a la vez se debe sentir tan duro haber nacido el mismo día que murieron tus padres, porque se mueren los padres en el terremoto y tú sobrevives al terremoto. Te marca igual. Igual hay una carga, porque a esta niña que no se acuerda de esta vivencia, nos van a entrevistar más grande hoy y poco que decir, porque... Claro, es... Algo que fue un poco fortuito, o sea... Pero te marca. Había nacido ahí, claro, pero no la marca ya, por lo menos, lo que se puede ver en su personalidad. Yo creo que mucho más marca el hecho que haya podido sobrevivir a esto y la luz de esperanza que entrega, como decías tú, a lo que pasa con el terremoto posteriormente. Ahora es interesante, ya como adulto, ya como una persona con libre albedrío, ¿qué hace con esa información? Claro. ¿Qué hace su vida? ¿Es especial ella? Algo que tenga que agradecer, algo que tenga que ser una persona de bien y de dicha, o sea, ahí opera el libre albedrío, pero me refiero que tiene esa información que nosotros no nacemos con eso, nosotros somos todos normales, en realidad. Pero igual se genera algo, yo siento. Yo creo. Es como nacer luchadora, en el fondo, de manera literal, fuiste la única que sobrevivió, que se la bancó, que aguantó siete días y luego la logran rescatar. El subconsciente lo registró de todas maneras. Poco oxígeno, con mucho polvo en suspensión y lo único que la rodeaba, esa pequeña cunita que vemos ahí, que ahí estaba Yasmín, chiquitita, con un par de días de vida, eran escombros. La logran encontrar los días después y resulta que ella, bueno, tendrá hoy en día, no sé, veintitantos años y lo cuenta porque se lo contaron, pero ella lo vivió, entonces siento que hay algo místico ahí que entregar. Yo viendo ese imagen es como que tuvo dos partos, fíjate, al salir de la mamá y posteriormente, claro, después salir de estos escombros. 23 años tiene Yasmín, ahí para hacer la corrección. Y tiene la edad de Cristo, así que todavía todavía no puede decidir y cambiar. Decir que eran 14 en total, ¿no? Sí, total, son tres los que más llamaron la atención, de hecho, incluso el gobierno usted prefirió no hacerle un seguimiento a todos porque, para que usted entienda, el pueblo mexicano lo consideró un milagro y como lo que suele suceder, algunos quizás los iban a buscar porque los consideraban quizás hasta benditos, entonces se podía generar un fanatismo indebido en algunos bebés que tenían que seguir sus vías normales. Tal vez una protección respecto a eso. Exacto, una protección de parte de la fanaticada que se podía generar. Lo hace milagroso que sean 14 porque si fuera uno, posiblemente, y tenéis 13 que lamentablemente no lograron salir con vida de esta tragedia, es como, bueno, ahí está el que se salvó, acá hay una cosa que de suerte, a lo mejor la posición en la que caían ciertas cosas, bueno, son 14 como un grupo que pareciera completamente protegido frente a la situación adversa en la que se vieron enfrentados. En realidad es como los jesuitas, son los cuatro que estaban adentro, en este caso eran 14 bebés de otros que no corrieron la misma suerte. Si es uno, 14, hay que entender de que ellos suman no solo el terremoto de los escombros, sino que fueron encontrados una semana más tarde. A ver, es un bebé, o sea, estamos hablando, nosotros hemos hablado, un ser humano normal, sin agua, después de los tres días fregaste, y yo uno, por último, como adulto, dice, entiendo lo que me pasa, voy a sobrevivir, no sé, respiro más lento, me acomodo, digamos, o sea, trato de, digamos, de hacer de mi esperanza, digamos, un cable a tierra, pero un bebé, digamos, está entregado a circunstancias que si son adversas finalmente va a fallecer, o sea, ni los espartanos sobrevivían, de esta naturaleza. Porque yo creo que eso es lo más increíble y por qué los consideran tanto a nivel del gobierno y del país completo, porque imagínate, es distinto que sean bebés, que sean recién nacidos, a que fuera un adulto que lo encuentran ahí, que se salvó, ellos venían recién a la vida, podrían haberla perdido inmediatamente, y sobrevivieron, y le ganaron a la vida en el momento del nacimiento, además de, obviamente, lo que es el nacimiento normal a un terremoto, entonces, es muy simbólico. Es muy simbólico, y más simbólico aún, es el caso de este otro niño, que es Jesús Francisco Rodríguez, también dentro de los bebés milagros del terremoto del 85 en México. ¿Por qué? Porque él fue aplastado por los escombros, y pese a que a ello, hoy día, y siendo que es un superviviente, parte de este milagro colectivo de estos bebés que lograron volver a tener una segunda oportunidad en la vida después de ser encontrado una semana más tarde del terremoto, él hoy día apenas presenta algo que él dice, me recuerda, y está bien, me parece, es una leve cojera, nada más, pero hay algo que lo define como un acto más milagroso de él, vamos a la cuña y lo van a entender, atención, dice así. Yo supongo que Dios nos ayudó, cuando me rescatan me encuentran una medalla en la mano, entonces la prensa empezó a ponerme el niño del milagro por lo de la medalla en la mano, que nunca supimos cómo llegó a mí, no sabemos si fue un sacerdote, no sabemos si fue mi mamá, no sabemos si fue algo fuera de aquí, esto es más decidor, ya pues, él cuando lo sacan como un bebé lleva, a ver, insisto, que no es menor, lleva siete días después del terremoto, él se supone que durante todo ese tiempo tuvo la medalla, en su mano empuñada cuando le abren la manito, obviamente, no tenía ni los típicos mitones para que no se bajuñen, etcétera, tenía una medalla, algunos dicen nunca se ha confesado pero parece que tenía una medalla de San Benito, que es la que se usa para los niños, como... y finalmente cuando se la abren se dan cuenta de que todo el mundo desconoce quién se la puso, quizás a su madre, quizás a una enfermera, porque a él, porque a los otros no, no lo sabemos, pero él claramente lo categoriza como quizás es el acto milagroso que él fue incluido en la lista de los bebés supervivientes simplemente porque alguien decidió colocar una medallita como la misma que ando trayendo yo acá que siempre lo digo, la de San Benito. Y te lleva a pensar... La que es Jaime Coloma, incluso Jaime Coloma la lleva en su llavero. Ah, sí, también. ¿Me la regalaron acá? ¿En serio? Exacto. Ah, qué privilegiado. A nosotras no nos regalaron. Mira.